¡Suscríbete al canal! Y aquí ha llegado un reissue para este 2024 que es Ben Rayleigh, que la verdad, bueno, se me escapó en su momento y dije, ¿por qué narices no pillo ahora que sale esta? Y además que es que no se agotó al minuto 5, menos mal, porque es que casi todos los reissues que han ido sacando se han volatilizado y se han vuelto a poner alto de precio, ¿no? Y en esta ocasión pues he podido conseguirla a muy buen precio y estoy muy contento, ¿vale? En Indie Game en esta ocasión. Y nada, chicos, lo que es la caja, lo de siempre en la línea, lo de siempre con Amazing Spider-Man o con Spider-Man en general, Marvel, aquí te viene como si fuera el propio cómic. Me gusta mucho lo que le dan. Vemos la figura, los tres rostros intercambiables, manos infinitas intercambiables, pies intercambiables con el imán. Y, bueno, pues también podemos ponerle con lo que sería la capucha afuera. Y luego, bueno, pues Alien por el lado muy bien, tal, tal, por aquí también está muy, muy bien, muy bonito. Me gusta mucho Ben Rayleigh, soy muy de Ben Rayleigh. Ya tengo los dos Ben Rayleigh que hay, tanto Scarlet Spider como este. Y, bueno, estoy muy, muy contento. Vamos a abrirlo, pero ya sabéis antes, dejar un buen like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y vamos allá con la review. También recordaros mi súper canal de Telegram y WhatsApp, que seguimos en ofertas de Aliexpress con cupones y un montón de descuentos. Ya sabéis, enlaces en la descripción del vídeo. Pues aquí tenemos fuera de la caja a este Ben Rayleigh que me gusta mucho el traje. Me encanta, me encanta el traje. Y he de decir que se está viendo un mejor acabado de pintura en todas las figuras de Marvel Legends. De Mafex, ¿vale? Es que acabo de hacer review de dos Marvel Legends y todavía lo tengo en la cabeza. Bueno, el tema. Que aquí se ve un acabado de pintura superior, yo creo, a la versión que vimos al principio. La primera versión que sacaron. Esto, como es el restock, pues al final le hacen cositas. Y sí que es verdad que se nota que la pintura del traje, el sombreado de los músculos, se nota una barbaridad. La mejora. Y esto lo vamos a ver ahora. Pasé igual con Batman Hush. El azul, que también venía con esa mejora. Así que, bueno, vamos a pasar a revisarla de cerca. La paramos aquí. Y como siempre, vamos a acercar, bueno, pues el zoom. Y vamos a ver qué tal se ve. A mí, desde luego, que me parece una auténtica barbaridad de figura. Muy bonita. Me encanta. O sea, es preciosa. A mí... A ver, es que al final Ben Rayleigh tengo predilección por el pobrecillo que era un clon ahí. Que el pobre lo pasó mal. Pero bueno, vamos a verle. Vamos a verle aquí. Ya le está moviendo el rostro. Me gusta mucho el rollo que tiene estilo... Sobre todo me recuerda mucho a Todd McFarlane, ¿no? Al Spidey de Todd McFarlane. Aunque es verdad que muchos me habéis dicho que es de otro artista también. Pero bueno, a mí me recuerda a quien me recuerda. Y es a quien tengo ya más en la cabeza. Aunque a lo mejor sea de otro. Bueno, chicos. Estamos viendo el traje que está muy bien. Fijaos en la pintura. Fijaos en la pintura de los brazos, el azul y tal. El rojo, la arañita. Bueno, bastante bien pintada. No hay problemas. Pero fijaros. Es aquí donde se ve más, ¿no? El culo. Fijaos ahí como tiene ese sombreado por todos lados. Y que hace que la figura resalte mucho más. En cuanto a músculos y demás, se ve espectacularmente bien. Y la verdad que el traje me maravilla. Es uno de los trajes más bonitos de Spider-Man. Y a mí, desde luego, que me encanta. La figura viene con estos dos puños cerrados y la máscara puesta. Y aquí le tenemos con las manos abiertas, dedos separados. Y con los ojos como más en plan, ¿tú quién eres? Y aquí tendríamos el rostro de Ben Rayleigh. Que para mí es el que, bueno, yo buscaba, ¿no? Porque no tenía el rostro de Ben Rayleigh. Aunque simplemente es el mismo de Peter, pero con el pelo rubio. Así que, bueno, no está nada mal. También es decir, es verdad que yo no tengo la versión de Spider-Man con el rostro de Peter. Todavía es lo único que me falta. Tengo la versión esta que sacaron después sin el rostro desenmascarado. Y aquí le tendríamos con lo que sería la capucha que se le engancha en la mano. ¿Vale? En la mano que os he enseñado antes. Se le engancha ahí y, bueno, tiene un agujerito, ¿vale? Y luego tiene un pec que hemos visto aquí, ¿vale? Este mismo pec. Y nada, lo claváis y queda, pues eso, muy bonito. Y aquí le vemos con las manos de tirar las telarañas. Disparar. Obviamente tiene que tener estas manos Spider-Man. Y aquí le tenemos con las mismas manos que antes, pero sin el pec para poder poner la máscara. Y aquí le tenemos con las manos de agarrar telarañas. Y con sus telarañas también, que viene con estas dos telarañas, ¿vale? Están bastante bien. Una por aquí y otra por aquí. Eso sí, no se pueden modificar el movimiento ni nada. Esto es verdad que, bueno, pues por ahí venden customizados ese tipo de telarañas. Y la verdad que dan un juego espectacular con estas figuras de Mafex. Vale, chicos. Y estas serían las manos para poder, bueno, lo podéis pegar en la nevera si queréis, ¿vale? Si no tenéis sitio ya en vuestras vitrinas, pues cogéis estas manos, se las ponéis, le cambiáis los pies y les ponéis estos, ¿vale? Y ya con esto va a pegarse a cualquier cosa metálica que haya por ahí. O sea que si os mola eso, pues oye, es una buena forma de poder ir a algún sitio. Y finalmente aquí tenéis también los efectos de telaraña, que son otros cuatro, ¿vale? Dos de los largos y dos de los cortos, que ya sabéis que se pone en la muñeca. Sacáis la manita, colocáis esto que es un circulito, va alrededor, y luego volvéis a poner la manita y queda tal que así. La verdad que mola bastante. Llega el momento de las articulaciones. ¿Qué tal él se mueve? Bueno, pues giramos el cuello hacia un lado, hacia el otro. Bueno, podemos hacerlo todo lo que queráis, hacia abajo hasta ahí, hacia arriba súper bien, ¿vale? Este espaciamiento lateral también va a tener muy bueno. Luego los brazos, ¿qué tal suben? Bueno, pues más de 90 grados, mucho más de 90 grados. Muy bien ahí también, porque vemos que tenemos una mariposa muy funcional, ¿vale? Fijaos hasta dónde podemos poner el brazo, muy muy funcional. Fijaros, incluso tiene pintado eso de negro, que me ha gustado el detalle. Muy muy bien, ¿vale? Yo como no tengo la versión primera, no sé si estos detalles ya los tenían, pero a mí me parece que está muy muy bien trabajada. De hecho, mucho mejor que otras figuras del propio Spider-Man. Creo que esto lo han mejorado. Incluso fijaos cómo baja toda esta parte. Muy muy bien. Luego giramos bíceps, tenemos doble articulación de codo muy muy bueno. Y también tenemos por aquí un giro de muñeca, ¿vale? Con la ball joint, que va a ir hacia adelante y atrás y demás, abajo y sin problema. Luego tendríamos, ¿qué tal el crunch hacia delante? Bueno, pues hasta ahí muy bueno el crunch hacia detrás. También bastante, bastante bueno. Es verdad que aquí se ve mucho el agujero, el hueco. Pero bueno, lateralmente también lo tenemos, ¿vale? Y luego las aperturas, vamos a ver, bueno, giro hacia un lado, giro hacia el otro, sin problema, ¿vale? Para poner poses bastante dinámicas. Esto está súper duro, ¿eh? Me ha sorprendido lo duro que están las piernas de aquí, de mi amigo Ben Reilly. Pero abre bastante bien, ¿eh? Abre bastante bien, no está mal. Hacia adelante va a ir muy bien. Y hacia atrás, ya os digo que está un poco duro. Me sorprende la dureza que tiene esta figura. Me gusta, me gusta porque, oye, siento que está robusta y que no se va a aflojear, no va a aflojear lo que es la pierna. Tenemos giro arriba en el cuádriceps, que está muy bien. Y luego tendríamos, bueno, giro en el tobillo, hacia arriba, hacia abajo y la punta del pie muy, muy bien. Así que, oye, se mueve espectacularmente este Ben Reilly. Bueno, chicos, vamos allá con el tamaño de la figura. ¿Cuánto mide? 15,3 centímetros de alto. Vemos que es igual que el Spider-Man simbionte de Mafex. Ahí lo tenéis, chicos, muy, muy parecido en tamaño. Y luego también muy parecido también en tamaño con respecto a la Sentinel. Son figuras todas muy buenas de Spider-Man. La verdad que estoy encantado con la colección que me está quedando de este superhéroe. Bueno, y aquí tenéis más Spider-Man, esta vez de Marvel Legends. A la derecha tendríamos al propio Ben Reilly y a la izquierda tendríamos al de Renew Your Boats, el Spider-Man. Que son más grandes, un poquito más altos, más musculosos, podríamos decir. Vamos a ver la comparativa directa con la versión de Legends. Que a mí personalmente, bueno, me gusta más la de Mafex. Pero hay gente que le gusta más el cuerpo de Legends, ¿vale? Por un tema de la musculatura. Fijaros cómo está marcado uno lado y otro. Es verdad que esta versión, al estar pintado y el sombreado, ha ganado más presencia de músculo. O sea, parece que tiene más músculo realmente. Está más marcado. Entonces, la figura se ve incluso mejor. Los hombros y demás también la veo como más... La veo diferente. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho cómo se ve. Y desde luego que, bueno, por esculpido, pintura, calidad de detalles, accesorios... Creo que, obviamente, Mafex, al estar en otro precio, también está en otro nivel de calidad. Pues vamos allá con las conclusiones finales de este Ben Rayleigh Spider-Man. Que, bueno, pues es el reissue del 2024 de la marca Mafex. Me ha encantado, chicos. Creo que es una maravilla. Y, bueno, yo tenía muchas ganas. Tengo a todo lo que salga de Spider-Man X de Mafex. Le tengo unas ganas tremendas. Bueno, casi todo lo que salga de Mafex, le tengo unas ganas tremendas. O sea, tengo un problema con la marca. Yo lo reconozco. Yo cuando tengo una marca fetiche, pues, bueno, es que es esta y me vuelve loco. Me ha encantado todo. Articulaciones, me ha encantado los rostros, la cantidad de manos es muy buena. No sé, en general, la pintura muy superior a la que vimos en la primera versión que sacaron. Con lo cual, muy recomendable. Muy, muy recomendable esta figura. Yo entiendo que habrá gente que prefiera la versión de Legends por el tema de la musculatura, por lo que tú quieras. El rostro, lo que quieras. Pero a nivel técnico, esta figura es muy superior. Al igual que por el precio. Es normal que sea superior. Con lo cual, bueno, estamos ante un muy buen lanzamiento que le voy a poner un sobresaliente, chicos. Le voy a poner un 9. Para mí es un figurote espectacular que me ha encantado. De verdad, me ha parecido una auténtica maravilla. Me dejáis en comentarios qué os ha parecido a vosotros. ¿Dónde se puede conseguir? Pues bueno, esto, claro, se puede conseguir en Amazon Japón. No sé si quedarán todavía unidades. Pero que sepáis que se compran por allí. Y nada, dejar un buen like si os ha gustado el vídeo. También suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y recordad mis redes sociales TikTok, Instagram, Facebook. También recordad mi canal de Telegram y de WhatsApp. Que estamos de ofertas de Aliexpress a tope del aniversario. El 14 aniversario ya. Y están haciendo unas ofertas muy brutales. Al final voy a traer a los motorratones de Marte. Todos aquellos que queríais ver a los tres motorratones de Nacel. Pues los voy a traer. Así que ahí queda eso. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la vista, coleccionistas! ¡Gracias!